Ven y crea tu Espíritu, en el suor un visita, y le supera la próxima. Con mucho fervor, la Feligresía Católica del municipio de El Realejo inicia el año con sus festividades religiosas de la cuaresma para prepararse para la Semana Santa. Lunes Santo sale Santiago Apóstol, el Marte Santo San Pedro, el Miércoles Santo San Benito, las procesiones del silencio, del Viacruz y el Santo Entierro, el Resucitado, es decir, todo lo que se hace en Semana Santa. Desde 1527 se realizaban misas en la parroquia Santiago Apóstol del Realejo, llamada así en honor al patrono de esta ciudad, el cual fue decretado en esa época por el rey Carlos V de España. Las fiestas patronales son del 16 al 25 de julio. Comienza, si no me equivoco, como el 15-16, con la bajada, solemne, con todo el pueblo, con las autoridades. Hay carreras de cinta, hay procesiones, hay elección de reina, hay fiestas danzantes, hay alboradas. Viene el señor obispo a presidir la celebración litúrgica, como es la Santa Eucaristía, con toda la solemnidad por haber, hay confirmación, hay primeras comunidades. Es decir, el pueblo se vuelca en esos días, entonces se prepara con banderas, banderines en las calles, porque el patrono va a pasar por ahí. Se hacen quermés, entonces es alegre en esos días. En 1567 llegó a Nicaragua la Virgen María de Concepción o Virgen del Trono. Su portador era don Pedro, hermano de Santa Teresa, quien viajaba hacia Perú. Cuando a causa de una depresión tropical, tuvo que hacer escala en el húmedo puerto de la posesión, ahora llamado el Realejo. Cada año, los realejeños hacen una peregrinación acuática por el Esterio Real para conmemorar la llegada de la patrona de los católicos de Nicaragua. Se llama la Ruta Teresiana, sale de las playitas de Corinto, se viene bordeando por el mar, llegando al puerto histórico, eso se da de acuerdo al horario de la marea, y entonces la gente lo recibe aquí con mucha alegría, con mucho fervor, se hace vigilia, procesión, es alegre. Además, diciembre, ustedes saben cómo es, todas las fiestas en honor a la purísima. Porque hacemos una procesión en todo el área urbana y por la noche nos trasladamos hacia la ciudad del Viejo en la peregrinación terrestre, que todos vamos caminando para irla a dejar allá. Con esta imagen tallada en madera de la Virgen de Concepción, entró a Nicaragua el marianismo, fervor que se ha mantenido por más de cuatro siglos y medio. Nicaragua el marianismo,